Es necesario hacerse el contorno cuando uno se maquilla, que es el contorno, usar colores oscuros y claros en diferentes partes de la cara para que tus facciones a veces se vean más finas o se vean más pronunciadas. Esto nace de la obsesión que tenemos por las facciones afinadas, por las facciones que dan un look más delgado. Pero ¿cuál es la realidad? Que nada se ve diferente, J-Lo se ve igual al principio o al final, se puede ver la piel un poquito más uniforme, pero sus facciones siguen siendo las mismas. Muchas de las mujeres que siguen estos tutoriales quieren transformar su belleza, quieren que su nariz se vea diferente, quieren que sus facciones se vean diferentes, quieren que su piel se vea de otro color. Obviamente es una consecuencia de una industria que ha sido muy discriminatoria sobre ciertas facciones. Hay una nariz que está aprobada, que es una nariz pequeñita, finita, hay unos pómulos que están aprobados y muchas veces el contorno oculta muchas cirugías. ¿Qué quiero decir con esto? Se han hecho la cirugía y luego con el contorno dicen que se ve la diferencia. Yo he escuchado muchas veces las técnicas de cómo pintar tus labios para que se vean más grandes, pero cuando veo esos tutoriales me doy cuenta que esas chicas se han inyectado el labio para que se vea más grande. Si usas el maquillaje para encontrar un rostro en ti que te guste, que no es el tuyo, nunca va a funcionar.